Y ahora es que yo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca que en Oriente su sol sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando el lector Y me provoca que en Oriente su sol sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando el lector Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora es que yo Siento por qué me amas Siento por qué me amas Y ahora es que yo Siento por qué me amas Pues soy tu hijo Que yo vivo agradecido por la forma en que me amas Porque quitaste mis ojos a las escamas A mi cuerpo le diste la vida y las ganas De seguir hacia adelante es un nuevo mañana Tu amor por mi es dulce y sincero No tiene comparación, es que es mi verdadero En que vos te aprecio eres mi lagrimero Y cuando necesito donde quiero estás primero Porque eres el que me entiendes Vives dentro de mi corazón y me comprendes En mi vida el primer lugar ocupa siempre Por eso cuando tú llegas tu presencia Siento tu presencia Cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia Cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia Cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia Cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca En mi oriente destrucción Sobre todo mi cuerpo provoca Sentir tu fuego Quemando lento Y me provoca En mi oriente destrucción Sobre todo mi cuerpo provoca Sentir tu fuego Quemando lento Porque por medio de la carrera Será más fácil Ya tú sabes Corriendo para ganar Es el pues Funky Town Music Uh Ey Espera pronto Visión pues Uh Come on En mi oriente destrucción 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 Gracias por ver el video.